Tengo una denuncia que nos llega de un señor que está residiendo en los Estados Unidos. Él tiene una queja por la carretera de Jánico. Dice que, bueno, ellos tienen agua y tienen luz, pero la carretera, sobre todo en la zona que le llaman La Fortaleza, en Jánico, está en muy pésimas condiciones. Atención al Ministerio de Obras Públicas, que pase por allá. Aunque el Ministerio de Obras Públicas ahora mismo... Está full. Tiene mucho trabajo, pero creo que en su momento puede pasar por esa zona. El caballero nos llamó aquí a la producción, dijo que quiere que hagan un reportaje en torno a la situación de la carretera ahí en Jánico, por la zona que le llaman La Fortaleza. Entonces, ahí está un problema que está afectando a toda esa comunidad. Jánico produce también de todo. Exacto, por ahí, pues, Juncalito, se produce mucho café. Ay, sí, sí. Se producen muchos rubros. Solo la vía principal, por ahí en unos caminos ahí vecinales que están... Déjeme decirle. Nosotros pasamos imágenes aquí de la Calaverna, que es un poquito más para allá de Juncalito. Eso es lejos. Sí, yo estaba para allá. Ya me picó el guato. No, 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 no